Se va a votar en general y en particular el dictamen de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación General recaído en el proyecto de ley venido en remisión del Honorable Senado sobre ejercicio profesional de la fona de audiología. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 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 Gracias. 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 Tiempo. Diputado Eduardo Brizuela del Moral para aclarar el sentido de su voto. Diputado Ricardo Burgayle para aclarar el sentido de su voto. Diputado Alfredo Cornejo para expresar el sentido de su voto. Diputada Lucía Corpachi para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente, mil disculpas. Me reitera, Diputada, por favor. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Walter Correa para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Correa. Diputado Jorge Ricardo Enríquez para expresar el sentido de su voto. No lo escuché, Diputado. Afirmativo. Gracias, Diputado Enríquez. Diputado Ezequiel Fernández Langan para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. No tomó la veleación de mi rostro. Bárbaro, Diputado. Diputada Alcira Elsa Figueroa para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado José Luis Martiarena para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Martiarena. Diputado Diego Matías Mestre para expresar el sentido de su voto. Positivo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Cristian Adrián Ritondo para expresar el sentido de su voto. Diputado Pablo Gabriel Tonelli para expresar el sentido de su voto. Diputado. Diputada Carolina Jutrovic para expresar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Hago el último repaso. Diputado Eduardo Segundo Brizuela del Moral para expresar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Ricardo Burgayle para expresar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Alfredo Cornejo para expresar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Cristian Adrián Ritondo para expresar el sentido de su voto. Diputado Pablo Gabriel Tonelli para expresar el sentido de su voto. Diputado Pablo Gabriel Tonelli para expresar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Ricardo Burgayle que estaba en zona. Ausente a la hora de votar. Diputada Lospenato, no puedo tirar más por Ritondo. Diputado Cristian Adrián Ritondo para expresar el sentido de su voto. Gracias diputado. Gracias diputado. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. Diputado. Diputado. Después le doy la palabra del Pla por el artículo para su aclaración. 247 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo. Para una aclaración tiene la palabra la diputada Romina. ¡Gracias!